John Wayne Gacy, nacido en Chicago, Illinois, más conocido como el payaso asesino, fue un asesino serial que secuestró, violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 14 y 21 años. El apodo del payaso asesino se debe a que Wayne actuaba en fiestas de niños vestido de payaso. El mismo había escogido como nombre de su personaje Pogo el Payaso. Fue él quien en 1978 confesó los asesinatos, indicando a la policía dónde se encontraban algunos de los cadáveres, la mayoría enterrados en su propia casa, en el sótano, y al quedarse sin espacio en ésta, empezó a enterrarlos en el río Des Plaines, cerca de su domicilio. El 10 de mayo de 1994, a la edad de 52 años, después de haber sido sentenciado a cadena perpetua, fue ejecutado mediante inyección letal. En aquellos días en que, por todos lados, se comentaba el fantástico milagro de resucitar a Lázaro, luego de haber estado muerto cuatro días, según nos comenta el relato del Evangelio de Juan, capítulo 12, versos 10 al 11, Los sacerdotes principales se enteraron de esto y planearon matar también a Lázaro, pues por su culpa muchos judíos ya no querían nada con los sacerdotes y se habían vuelto, bueno, seguidores de Jesús. Tenemos que saber que el enemigo no va a descansar hasta verte totalmente destruido. Será como un asesino en serie que querrá eliminarte, cortando todo hálito de vida, toda esperanza, cualquier resquicio de luz. Aunque el enemigo esté empeñado en pisar a fondo con la negatividad y la agonía, la palabra del Señor es fiel y verdadera y nos ratifica allí en Nahum, capítulo 1, versos 7, de que el Señor es bueno, es un refugio seguro cuando llegan las dificultades y siempre Él está cerca de los que confían en Él. Hermano querido, aunque intenten acabar contigo, nunca podrán concluir con semejante perversidad. El Señor es un refugio seguro en medio de todas las dificultades. Que el Señor te bendiga y que tengas un día extraordinario. Chao, hasta luego.